...de la denuncia planteada por la exdiputada del MAS, Lidia Patti, que acusa un golpe de Estado a la cabeza de Luis Fernando Camacho, su padre y los excomandantes de las Fuerzas del Orden. Su abogado, el doctor Jorge Lina, dijo que están también pidiendo que se investiguen a las ONGs que habrán financiado el denominado golpe de Estado. El caso es complejo. Los sindicados son muchos los que han participado en este hecho ilícito. El caso es muy complejo y es por eso que se ha pedido y pedimos al Ministerio Público, al Fiscal General, para que pueda conformar una comisión de fiscales, una comisión de investigadores, para que puedan investigar este hecho y los autores de este hecho punible sean sentenciados y paguen su castigo. El Estado ejerza la potencia punitiva para que ya no se desalicen estos actos que han generado comisión social en nuestro país. Doctor, ¿se ha pedido a la Fiscalía de la Suprecia que se le pide a esas dos ONGs que habrían financiado el doctor en el segundo estado? Doctor, vamos a proponer actos diligenciales conforme al artículo 306 del procedimiento penal para determinar el grado de participación de estas dos ONGs. Es un elemento que se tiene en reserva para no perjudicar la investigación. Doctor, cuando usted habla de policías y militares que también van a declarar como testigos, ¿ellos han llegado hasta aquí y se han ofrecido para declarar, para no contar también su versión de los hechos? Sí, hay muchas personas que están ofreciendo, están haciendo llegar información respecto a este hecho y no se puede revelar la información de estas personas para que no sufran el enfrentamiento, hostigamiento de los sindicados.